La investigación científica y tecnológica Reivindicamos a la investigación científica y tecnológica porque ningún país podrá desarrollarse sin generar conocimientos y sin facilitar el acceso de todos al conocimiento. He decidido que en nuestro gobierno el área respectiva recupere su jerarquía ministerial que nunca debió perder. Gracias por ver el video.